Cada vez, si tú, cada vez que lo veo Me entiendas a las piernas Y mi corazón Me hace emocionar Yo no razona, no lo puedo controlar Me encanta así, así, así A bini, bambá A bini, bambá A bini, bini, bambá A bini, 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 bini Yeah, yeah A bini, 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 bini Yeah, yeah Yeah, yeah